Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdo Si estamos viendo el video que nos encontramos aquí en Deltacraft Y hoy, como habréis visto por el título, lo que vamos a estar haciendo va a ser un tour, ¿de acuerdo? Creo que vendría a ser mi base, lo haría por todo el servidor Pero a lo mejor los demás miembros quieren hacer un tour de su propia base Y pues he encontrado correcto simplemente hacerlo de la mía, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, si me permitís, voy a dormir Estoy ahora mismo solito en el server, de hecho Ronin hasta ha hecho un backup Para que pueda hacer un tour cómodamente Así que, nada, para empezar yo creo que vamos a empezar por donde sería mi base, ¿vale? He de decir que muchas cosas van a estar a medias debido a que el servidor pues... Bueno, yo el servidor lo he jugado poquito, más bien bastante poco, sinceramente Creo que soy de los que más horas le he echado para el final, ¿vale? Al inicio no jugué demasiado, al inicio me refiero a la primera semana O los primeros cuatro días o así Y bueno, a partir de ahí ya sí que empecé a jugar un poquito más y más y más, ¿vale? Entonces nada, este es el inicio, ¿vale? Aquí, este sería el portal, ¿vale? Por aquí es de donde vienes Entonces lo primero que hice, ¿vale? Fue ir por aquí, ¿vale? Me encontré este precioso valle Que si me permitís vamos a surcarlo un poco Porque es que este valle Aquí, si Delta Craft hubiese durado más, pues hubiese hecho más builds, ¿vale? Como siempre, improvisando Que ahora os enseñaré un poco las builds que he hecho improvisando, ¿vale? Todo esto ha sido improvisado Entonces, lo que he hecho ha sido llegar por aquí, ¿vale? Y dije, pues me monto mi base Aquí me monté mi base con mis cofres Al principio no estaba este yunkel, no estaba esto, ¿vale? No estaba esta mesa de funciones y todo esto Pero bueno, me hice este cultivo Que estaréis viendo por aquí Vale, un poquito roto, no pasa nada Luego me hice esto, ¿vale? Esto queda muy, muy guay Creo que esta parte está bastante chula Hubiera molado extenderlo todo Y que fuese todo de roca negra No os voy a mentir Y, pues nada A medida que fue avanzando el tiempo Me hice esto de caña de azúcar Y lo que me hice fue lo que vendría a ser esta zona de aldeanos Esta zona de aldeanos Aquí es donde reproducí mis primeros aldeanos, ¿vale? Estos aldeanos los reproducí Y los llevé por este túnel Que dije que lo iba a destruir Pero al final veo que no Por este pequeño túnel a través de A través, ¿sabes? A través de barcos, ¿vale? Los llevé con barcos Y hasta llevarlos Lo que vendría a ser hasta aquí ¿De acuerdo? Esta sería mi granja de hierro ¿Vale? Que se ha roto Aunque, bueno, no pasa nada Pero ahora os voy a contar el por qué se ha roto ¿De acuerdo? Entonces, mi granja de hierro es esta ¿Vale? Que si subimos por aquí Bueno, esta es la decoración ¿De acuerdo? Aquí tendríamos los aldeanos Aquí de pana Todos, absolutamente todos Y... Y pues nada Esta sería un poco la decoración Para quien quiera verla Yo creo que está bastante bien A mí me gusta bastante como quedó ¿Vale? En general Delta Craft En Delta Craft He decorado bastante ¿Vale? A alguno le gustará más A alguno menos Yo le llamo art abstracto Entonces, ¿por qué se rompió la granja de hierro? Pues porque me hice esta zona de trading hall ¿Vale? Estos aldeanos Pues nada No es que ninguno tenga tradeos súper interesantes ¿Vale? Ahora mismo pues están altos Pero bueno Hay uno Que sí que me dio un tradeo súper, súper, súper Interesante Que es... A ver si lo encuentro por aquí Que lo que me dio fue básicamente Lo que vendría a ser Eficiencia 5 por 19 esmeraldas Creo que es el mejor encantamiento Que he encontrado nunca Y... Pues nada Aquí un montón de cofres Donde almacé En teoría debería almacenar Granja de... Bueno, caña de azúcar ¿De acuerdo? Este staff que no sirve para nada Eso Para farmear madera ¿Y de dónde se acaba la caña de azúcar? Pues de estas do... De esta doble granja de 0 tick Me iba a hacer más Pero me di cuenta que no hacía falta Podemos activar estas dos granjas Que como estamos viendo ¿Vale? Estoy hablando un poco más fuerte Por si no me escucháis Como estamos viendo Funcionan correctamente ¿Vale? Las vamos a apagar Son granjas de 0 tick Ya que pues es delta graph Y tenía que moverme rápido Porque tenía competencia Por así decirlo Que serían mis compañeros ¿Vale? Que ya estaban muy avanzados Pues dije Pues esta vez en vez de hacerlo tan... Todo tan a la intemperie Lo vamos a hacer de 0 tick Y hice todo esto ¿Vale? Consigui un montón de caña de azúcar Me puse a FK Un rato antes de Brady Streaming Y conseguí todo eso ¿Vale? Entonces Esto sería un poco todo lo que he hecho Vamos a pasar ahora Un poquito con esta granja de oro ¿Vale? Esta granja de oro La típica La típica O sea No hay más típica que esta ¿Vale? Oh my god No me deja cogerlo No me deja coger el cubo de agua A ver Esta... Está difícil Está difícil Ahí estamos Vale Pues esta es la típica La típica La típica Granja de oro ¿Vale? A ver Haber dejado el portal encendido este No es la mejor idea que haya tenido La verdad Ahí estamos De acuerdo Pues esta granja de oro La he hecho de dos portales No está terminada Como podréis ver ¿Vale? Se enciende y se apaga Super en plan Super la intemperie y tal Tengo que venir yo aquí Y reponer los cubos ¿Vale? Sistema de recolección Tengo que ir yo a activarlo O sea tengo que activar varias cosas a la vez Va con dos tridentes Este sistema de recolección Como veis lo dejé todo Muy para el final Como estamos viendo ¿De acuerdo? Y de hecho es lo que iba a hacer Después de lo que os voy a enseñar Ahora mismo ¿Vale? Entonces Vamos a subir por aquí Ahí estamos De acuerdo Pues esto sería un poco Lo que hice ¿Vale? La iba a hacer de cuatro módulos Aunque al final Bueno Esto no se ve Porque ya ha habido backup Pero bueno Lo que hice fue Destruir Destruir esto ¿Vale? Destruir toda esta zona Y luego Decidí empezar a construir mi base ¿Vale? Ya que todo el mundo tenía base Menos yo Así que dije Pues voy a hacer esto Empecé a hacer esto ¿Vale? A decorar un poco toda la montaña Como veis yo creo que se ve bastante bonito La verdad Si nos fijamos También está toda la montaña Rodeada De lo que vendría a ser Hojas ¿Vale? A ver si lo podemos apreciar Ahí se puede apreciar bastante bien Que todo está Con hileras de hojas Lo cual a mí me mola bastante Sinceramente Puse aquí un beacon Un beacon para trabajar mejor Y luego me hice Esta zona de madera ¿En qué En qué consiste esta zona de madera? ¿Vale? Lo que iba a pasar aquí Es que ibas a darle aquí Te iba a subir Te ibas a subir a otra zona Y ibas a tener acceso A esa parte de ahí arriba ¿Vale? ¿Qué hay en esta parte de aquí? ¿Qué iba a haber en esta parte de aquí arriba? No lo sé Como veis Como sabéis Estoy improvisando Estaba improvisando a Saco Y pues se me ocurrió hacer esto Y pues eso es lo que hice Desgraciadamente Pues lo que os digo Delta Craft ha durado poco ¿Vale? Ya que Ronin quiere hacer La segunda temporada y eso Así que no Entonces Claro ¿Qué pasó? Yo mientras hacía esto Tuve que hacer Bueno Por aquí no es la mejor idea Para entrar Así que Debería entrar ahora En plan Destruyendo a Saco Pero es que me da un poco de pena La verdad Destruirlo Pero bueno No quiero destruir Es que aquí hay mecanismos Chicos Entonces no quiero destruir Los mecanismos Ok Aquí lo que tenía Básicamente Era lo que vendría a ser Esto ¿De acuerdo? Tenía Esta cosa de aquí Que era básicamente El sistema de redstone Que estuve Estuve literalmente Media hora Porque tengo Síndrome de Down O algo parecido Porque no sabía No sabía hacerlo ¿Vale? No sabía No sabía hacer el mecanismo No me oculto No me oculto Es verdad Es verdad No sabía Yo no sabía hacerlo Vosotros tampoco Porque estabais en streaming Y nadie me ayudó Así que Nada Nadie Nadie sabía hacer un mecanismo Que funcionase para esto Pues nada Y lo que fue Pues Fue hacer Toda esta cosa gigante ¿Vale? Como veis La fui decorando De distintas maneras Aquí falta una de esto O creo No sé Esta La decoré de un modo Todo siguiendo la temática De lo que vendría a ser La madera Esta La decoré Esta otra parte La decoré de otro modo ¿Vale? Luego tenemos esta otra parte A ver si lo puedo ver Más de lejos Esta otra parte Que también la decoré De otro modo Como podemos estar viendo aquí Hay una llama A ver si tengo Acceso a ella Se llama Dobletalpaca 17 Me hizo gracia llamarla así Ya que es una alpaca Y Dobletalpaca Es uno de mis moderadores De ya hace mucho tiempo Así que me hizo Me causó gracia Luego tenemos por esto Por aquí Esta otra alpaca ¿Vale? Estas son las alpacas Que te da el Wandering Trader ¿Vale? Esta Solo que si les pones Pues esto Una alfombra Se ven así más cool ¿No? Entonces hicimos esta parte ¿De acuerdo? Y esta otra parte Esta otra parte Y luego ahí al final Otra parte más Pues vaya Esta construcción Esta torre Yo creo que está súper decorada Creo que es mi construcción Favorita Sinceramente Sé que puede parecer simple Y tal Pero yo creo que está Muy bien decorada Además Desde lejos Se ve súper bien A mí me gusta ¿Vale? Me gusta como se ve Y pues nada Por aquí tenemos Lo que vendría a hacer A Lo que vendría a ser A Mitzorote ¿Vale? Lo que quería hacer Con este chavalín Era liberarlo Y pues nada Liberarlo a final de episodio ¿Vale? Y tal Así que Aprovechando ¿Vale? Aprovechando que Vamos a hacer eso Mi intención básicamente Ya que se termina el server Va a ser Hacer esto por aquí ¿De acuerdo? Vamos a matarlo Lo siento Lo siento Mitzorote Te tendremos En nuestros corazones Te voy a poner por aquí Lo siento Lo siento Y me voy a dirigir Hacia el Nether Diréis ¿Por qué? Ahora lo veréis Bueno, bueno, bueno Ahí va Se ha iniciado Un asalto Qué lástima Pero a mí no Tío Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Mira, mira Ahí estamos Hola Bueno, nada, gente Voy a hacer esto por aquí Espero que os haya gustado La serie de Deltacraft A mí Yo me lo he pasado espectacular Muchísimas gracias a Ronin Por haberme Por haberme invitado Sinceramente Es una serie que me lo he pasado Tanto muy bien Como editando Como grabándola Y nada Agradeceros todo El apoyo que Ha tenido Hay ha tenido Y tendrá La serie de Deltacraft Y nos vemos En Deltacraft 2 Por eso espero Chao